Bueno, a propósito, la campaña de limpieza o la ordenanza que hay para hacer limpieza de cunetas, solares, este día se hizo supervisión en algunos barrios, algunas colonias. En la línea está Jaime Rodríguez, que es de Salud Pública. Jaime, bueno, se fue a supervisar, ¿cómo se está cumpliendo esta ordenanza, Jaime? Bueno, el día de ahora realizamos la actividad programada, estamos desarrollando en coordinación lo que es el CODEM, Comité de Emergencia Municipal. Asimismo, se hizo la intervención en realizar el operativo de limpieza ambiental que teníamos previsto realizarlo en Colonia Osorio, Monte Edición y Unión de Fuerza. Se realizó la actividad gracias a la coordinación que se tiene y con el apoyo y logístico del décimo batallón personal y todo, se logró evacuar esa parte. Asimismo, también se desarrolló lo que es levantamiento de índices de infestación en algunos barrios y colonias, donde se sacaron un muestreo de algunas viviendas, cómo está el tema de crecimiento o proliferación de zancudo, ver el cumplimiento de la ordenanza municipal. Se identificó que algunas de las personas están a nueve, pero aún, sin embargo, hay población que aún no está aplicando la ordenanza, pues dentro de ellos se identificaron algunos solares, viviendas, la cual se va a proceder a pasar algunos datos, después a Dirección de Justicia Municipal para ver el tal seguimiento correspondiente, ¿verdad?, en algunos sectores que aún no han cumplido con dicha ordenanza. Porque lo principal, ¿cuál sería, digamos, el tema de las cunetas, el chapeo de los solares? Sí, sí, correcto. Es que esto es, aparte de la limpia de los solares y todo eso, es de verificar que no hayan aguas estancadas, que haya el drenaje de las aguas en todas las cunetas. Creo que es una responsabilidad del dueño, del predio, pues, lo que está al frente de su terreno, de su casa y todo, tiene que hacerlo, uno a uno, pero tiene que ser todo, porque si uno lo hace y uno no lo hace, pues, estamos en nada. Chapeo de lo que son los solares, hay solares baldíos, y debe de ser en conjunto. Lo más que nos interesa es que la persona entre en un grado de conciencia, no andarle de la manera ahí apurándolo, o, por decirlo así, puyándolo, pues, para que veamos las cosas. Creo que al ver que tenemos aguas estancadas, hay problemas de chapea y todo eso, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si el vecino le recomienda o lo hace, hazlo que también, por iniciativa propia. No esperar a que lo sancione, ni porque siempre le va a tocar hacer el trabajo. Perfecto, así que, y bueno, hoy, entonces, se hizo en tres barrios, entonces, Jaime, hoy. No, se hizo en nueve lugares. Nueve lugares. Sí, La Unión, Barrio La Tejera, Montalcastro, Ciudad Nueva, Nueva Esperanza, Monte de Sion, Unión y Fuerza, Colonia Osorio y Barrio La Volondrina. Ahí se hizo la intervención de levantamiento de índices de infestación al barrio. Como le digo, es un muestreo que se saca, dentro de ese muestreo, se iban haciendo las intervenciones y verificando algunos lugares que no estaban aptos o correctos. Ahí se iban tomando el dato y los mismos compañeros que andaban y, posteriormente, se procedía a los clientes, el no cumplimiento del ordenado. Y estas acciones van a continuar estos días. En este levantamiento, ¿se encontraron algunos indicios de presencia de algún vector de los que se está, digamos, buscando? Sí, sí, no, claro. Siempre que se está realizando lo que es el levantamiento de índices es para ver cómo está la incidencia. Y vemos que en estos tiempos de lluvia y todo, entonces, hay bastantes creaderos. Y a veces solo nos enfocamos en lo que son las pilas o barriles, pero dejamos desapercibidos. Quizás otras cosas pequeñas, floreros, alguna llanta que no está ni en uso, o chatarra, o cosas así. En cosas mínimas, como le explicaba la otra vez, podemos tener un creadero para el sistema de los zancudos, en una cáscara de huevo, una concha de aguacate. Podemos tener un creadero, o sea, tener lo que es aseado y lo que no utiliza en la vivienda, sacarlo. Entonces, hemos visto que sí hay bastante proliferación en estos momentos de lo que es el zancudo. Y esto lo vamos a eliminar, lo que es evitando la acumulación de cosas que no se utilicen, los cuales puedan generar y ser creaderos para el sistema vectorial. En estos tiempos de invierno y todo, les recomendamos que estén prestos a cualquier situación. Y lo que no utilizamos en nuestro hogar, desechémoslo. Desechémoslo para que no creamos lo que son creaderos vectoriales. Bueno, muchas gracias, Jaime, por contarnos sobre esto y de nueva cuenta invitar a la gente para que hagamos nuestra parte, porque realmente hay, bueno, en donde vivimos debería estar limpio, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Y no debería esperarse ninguna ordenanza. Y bueno, y ojalá que tomemos conciencia todos, porque si no, ese 1%, esa persona que no lo hace, nos afecta. Muchísimas gracias, Jaime, muy amable por atendernos esta tarde. A la orden, en Galeas, mucho gusto. Los hechos que ocurren en nuestras comunidades, barrios y colonias, pasan aquí, en los Hechos de la Noticia. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde. Hechos de la Noticia, en Radio Marcana. Hechos de la Noticia.